¡Ana, salú! ¡Halo con cariño! Esta canción Para todas las mujeres mentirosas A ver, ¿dónde están los caballeros que alguna vez Fueron traicionados? Alza la mano, caballeros Ahora pregunto ¿Dónde están las mujeres que fueron traicionadas? Solo uno, dos, tres, cuatro, cinco mujeres ¿Usted hubiera traicionado alguna vez o no? ¿Me traicionaron? Ya mismo, ya mismo ¡Tres! Y la que venga Allí en el camino Me enamoré de ti A la gaguambrita Ayer cuando te vi Allí en el camino Me enamoré de ti A la gaguambrita Ayer cuando te vi Vestido de novia Yo te encontré mi amor ¿Por qué me juraste quedarte conmigo? Vestido de novia Yo te encontré mi amor ¿Por qué me juraste casarte conmigo? ¡Salud! 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 Me quieres, quíreme de una vez Si es que tú no me amas Aléjate nomás Si es que tú me quieres Quíreme de una vez Si es que tú no me amas Aléjate nomás Por ti voy a llorar Por ti voy a llorar Una copita más Para olvidarte Por ti voy a llorar Por ti voy a tomar Otra botella más Para olvidarte Por ti voy a llorar Por ti voy a llorar Una copita más Para olvidarte Por ti voy a llorar Por ti voy a tomar Otra botella más Para olvidarte Venga Pero tienen que seguir bailando Si no les cobro la salida ¡Vamos con cariño! ¿Ya se cansaron? ¿Ya nos podemos ir? ¡Seguimos! ¿Dónde está la gente Que está pensando viajar? Para ver Alce la mano ¿Cuántos están pensando Viajar? A los Estados Unidos A España Tal vez Nada Los que tienen visa Esos no cuentan Por eso ya se van Cómodamente Los que van por el camino Los que van a Apurio Por ahí Sigan nomás su camino Que le queda largo todavía ¡Ay! Y el saludo Para la reina Para la princesa ¿Dónde están? Eso con cariño ¡Ay! 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 Hace mucho tiempo Salí de mi país Buscando un buen futuro Sin saber cuándo volver Ahora sufriré y lloro Recordando a mi familia A mis hijos Y a mi esposa Y a ti, madre querida Sufriré y lloraré Lejos de mi patria Sufriré y lloraré Lejos de mi hogar Sufriré y lloraré Lejos de mi madre Sufriré y lloraré Lejos de mi amor Lejos de mi amor Lejos de los panes Lejos de los amigos Lejos de la vecina ¡Solitos ahí! Sufriré y lloraré Lejos de mi patria Sufriré y lloraré Lejos de mi hogar Sufriré y lloraré Lejos de mi madre Sufriré y lloraré Y de tu ñaña también ¡Ecuñado! Cuídeme bien a la ñaña Por favor Hago unos cuantos Dolaritos Y ya regreso ¡Pídele, cuñado! ¡Sabor! ¡Ya se cansaron! ¡Paramos! ¡Qué raro yo estoy sudando, hermano! Parece que hace calor aquí, hermana ¡Típico serrano! Disculparán nomás Hace mucho tiempo Salí de mi país Buscando un buen futuro Sin saber cuándo volver Ahora sufriré y lloraré Recordando a mi familia A mis hijos y a mi esposa Y a ti, madre querida Sufriré y lloraré Lejos de mi patria Sufriré y lloraré Lejos de mi hogar Sufriré y lloraré Lejos de mi madre Sufriré y lloraré Y de la otra también De las otras personas Pero oiga, no será mal pensado Rapidito está ya la señora Mirándome mal Y nos vamos ¡Ey! 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 ¡Muchas gracias! A la gente que está bailando bien bonito ¡Ey! 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 ¡Algo de cumbia! Así es yo ni yo quiero ir, así es yo ni yo quiero ir En busca de una que se marchó, en busca de una que se marchó Por la flaquita yo quiero ir Con mi cariño que te dé a amar, con mi cariño que te dé a amar Y lo más seguro que ha de encontrar, lo más seguro que ha de encontrar Un amorcito que sea infiel, un amorcito que sea infiel Como el mío ya no ya no Desde la provincia de Cañar, con cariño Marcos Juamán Mucho cariño con ustedes, gracias Gracias por ese cariño Así es España quiero volver, así es España quiero volver En busca de una que se quedó, en busca de una que se quedó Por la flaquita quiero volver Ay flaquita cuando regrese Ya sabes Con mi cariño que te dé a amar, con mi cariño que te dé a amar Lo más seguro que ha de encontrar, lo más seguro que ha de encontrar Un amorcito que sea infiel, un amorcito que sea infiel Como el mío ya no ya no Dando la vuelta Bueno, muchísimas gracias